Muchas gracias, buenos días a todas y a todos y gracias por asistir a esta rueda de prensa que en la mañana de hoy hemos convocado para comentar algunas cuestiones en relación a la comisión que se creó el lunes pasado para la selección de la gerencia del Patronato Municipal de Deportes. Como saben, el lunes fuimos convocadas a esta comisión y fue una comisión que tenía un único punto en el orden del día, que era la selección de tres candidatos o candidatas a director gerente de las solicitudes presentadas para su posterior nombramiento de uno de ellos por la Junta de Gobierno Local a propuesta de la presidenta del Consejo Rector del Patronato Municipal de Deportes. Ante esta situación, desde Unidas Podemos asistimos a la comisión y nuestra sorpresa fue que el equipo de gobierno presenta a tres candidatos que ellos habían considerado los más adecuados entre todos los currículums que se habían presentado, pero no nos explican cuáles habían sido los criterios de selección que ellos habían tenido a bien para hacer esta selección. Yo, bueno, pues recuerdo y recordaba el lunes, bueno, pues en la anterior legislatura, cómo realizamos dos procesos selectivos de este tipo, que fueron a la gerencia del INPEFE y a la gerencia de la MUSE. Como saben, estos cargos son cargos de libre designación, es decir, en los tiempos en los que gobernaba la derecha en esta ciudad, pues nunca, nunca existieron procesos abiertos, participativos y muchísimo menos consensuados con todos los grupos municipales, sino que directamente, bueno, pues se nombraba a la persona que desde el gobierno se entendía que cumplía los requisitos y punto, ¿no? Bien, pues cuando Unidas Podemos llega al Ayuntamiento de Ciudad Real, que fue en el año 2015 y que, como saben, teníamos un acuerdo de investidura con el gobierno del Partido Socialista, con la señora Zamora, bueno, pues les hicimos una propuesta, una propuesta para que estos cargos pudieran ser elegidos de una forma, pues, mucho más objetiva, mucho más transparente y, bueno, pues lo más consensuada posible. ¿Para qué? Pues evidentemente para evitar que este cargo representara la línea política de quien gobernara la ciudad, sino que, bueno, pues entendíamos que era un perfil potente, que era un perfil que técnicamente podía desarrollar un trabajo bueno y, bueno, pues para que lo pudiera desarrollar lo mejor posible en base a sus capacidades y así lo hicimos. En estos procesos todos los grupos municipales participaron, a excepción del Partido Popular, el Partido Popular no participó ni en la selección de la gerencia de la MUSE, tampoco del INPEFE y, como saben, ahora también se ha descolgado de la del Patronato Municipal de Deportes. Bien, pues en esas mesas de trabajo que nosotras organizamos, que no fueron pocas, la verdad, porque fueron muchísimos los currículos que se presentaron, bueno, pues elaborábamos entre todos y entre todas, pues unos indicadores que iban a marcar unos puntos que se les asignaban, bueno, pues a estos candidatos o candidatas. Y luego todos esos puntos que habíamos propuesto entre todos los grupos políticos, recuerdo que estaba el Partido Socialista, estábamos Unidas Podemos y también estaban Ciudadanos, bueno, pues de entre todos los puntos que les otorgábamos en base a los criterios que ya habíamos decidido, entre todos los grupos, pues salía una puntuación total. Y los currículos que, en función de esos criterios, habíamos conseguido entre todos, salían con mayor puntuación, pues entendíamos que se ajustaban más al puesto. Y de ahí salía una propuesta y una decisión compartida entre todos. Sin embargo, en esta comisión, para elegir a la gerencia del Patronato Municipal de Deportes, pues no han existido esos criterios compartidos, no han existido unos indicadores que nos permitieran valorar la formación o que nos permitieran valorar la experiencia. O el mérito y la capacidad, directamente el equipo de gobierno, aporta a sus tres candidatos, que no dudamos de la capacidad, por supuesto, y de que se adecúen al puesto. Y espera también del resto de grupos municipales, pues que hiciéramos un poco lo mismo. Pero claro, en base a ningún criterio, porque no habíamos consensuado ningún criterio técnico, ni ningún criterio de mérito, ni de capacidad, ni de experiencia, ni de promoción. Por lo tanto, no existía esa objetividad. Entonces, claro, ¿esto qué provocó? Esto provoca, de hecho, que este proceso esté alterado de lo que fue en sus inicios, de cómo salen realmente y de dónde nace la transparencia en estos procesos de selección y dónde nace también esa objetividad y esa decisión compartida. Entendemos que se pierde, que se ha perdido el sentido de lo que se pretendía hacer y lo que es, desde luego, más evidente es que no se parece ni de lejos al modelo que en la legislatura anterior del Partido Socialista junto con Unidas Podemos, entonces, ganemos, acordábamos, ¿no? Acordábamos con el gobierno de la señora Zamora y, bueno, pues entendemos que cuando Unidas Podemos está al lado del Partido Socialista, se hacen las cosas de una determinada manera, los procesos de transparencia, los procesos de objetividad, son reales, están ahí. Yo creo que podemos comprobar cuál es el modelo y el método que está publicado en el Boletín Oficial de la Provincia del Proceso Selectivo, por ejemplo, de la EMUSER, donde se detalla, aparte del puesto de trabajo, que hay una descripción, aparte del objeto de la convocatoria, también vienen a reflejar las condiciones del contrato y un punto donde también se dice que se entiende por mérito o que se entiende por capacidad de los aspirantes, ¿no? Entendemos que eso ofrece mucha más calidad y transparencia al proceso y, desde luego, lo convierte en algo completamente objetivo. Por lo tanto, bueno, pues desde nuestro punto de vista, este proceso no es, ni muchísimo menos, ni se parece de lejos a lo que desde Unidas Podemos proponíamos al Partido Socialista cuando sosteníamos la alcaldía de la señora Zamora y ahora, cuando gobierna con Ciudadanos, pues lo hace de una manera completamente diferente y adulterada. Por mi parte, nada más. Si tenéis cualquier cuestión al respecto de este tema o de cualquier otro, esto lo voy a mostrar a vosotros. Vuestra postura en esta comisión, ¿cuál fue, Prado? No estáis de acuerdo con el proceso, pero participasteis. Es que no sé si se votó o cómo se hace. Sí, se votó. Nosotras nos abstuvimos porque, evidentemente, el hecho de que el equipo de gobierno no traiga unos objetivos compartidos para consensuar con el resto de grupos, bueno, pues entendemos que es su decisión, que ellos son los que gobiernan junto al grupo municipal de Ciudadanos y nosotras nos abstuvimos porque, desde luego, los currículums son magníficos. Esos tres candidatos y los otros 22, ¿no? Porque, en total, fueron 25 los currículums seleccionados, los que habían presentado. Entonces, nosotras nos abstuvimos. Esto es una decisión del equipo de gobierno. Pero sí que queríamos dejar claro y resaltar cuál es la diferencia entre hacer las cosas de una manera y establecer un modelo participativo, consensuado. Porque yo recuerdo aquellas sesiones y aquellas mesas de trabajo en el INPEFE y aquellas sesiones y aquellas mesas de trabajo en la EMUSED y fue, de verdad, un proyecto compartido. No solo con el Partido Socialista, que, bueno, como saben, nuestro ideario en algunas cuestiones es mucho más parecido, pero también fuimos capaces de consensuarlo con Ciudadanos, que, evidentemente, nuestras posiciones políticas no son para nada convergentes, ¿no? Vale. Si no nadie va a preguntar más sobre esto, Prado, ayer el Partido Popular ya hizo una primera valoración al respecto del anuncio de Pilar Zamora de lo que será su nueva función en la Corporación Municipal a partir del 15 de junio. No sé si desde Unidas Podemos, en ese sentido, con ese anuncio o con todo este proceso queréis hacer una valoración en ese sentido. Haremos valoración. Haremos valoración la semana que viene, el lunes, la hará mi portavoz, la hará Miguel Espinado y, bueno, pues os comentará cuáles son nuestras opiniones al respecto y cuál es nuestra valoración sobre todo esto. Sí que nos sorprende que Pilar Zamora haya estado anunciando que se iba a quedar con la gestión de una concejalía importante o de peso y, bueno, pues el anuncio que hizo ayer pues es simplemente que va a coordinar a todos los concejales y concejalas del Partido Socialista. Es una cosa que nos sorprende que no va a tener ningún tipo de función en la gestión de ninguna de las concejalías, pero, bueno, es algo que va a tratar Nieves como portavoz del grupo municipal en su rueda de prensa el lunes. Ok, pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Un saludo. Buen día. Salud.